Pásame la mucherumbre por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un hogar Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un hogar Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un hogar Santísimo, tócame, brícame, ven aquí Señor llévame a tu santo, Señor llévame a tu santo Y anda al santo, a la tarde roce, Señor tu voz lo quiero ver Pásame la mucherumbre por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un hogar Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un hogar Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un hogar Tengo hambre y 아파, terrible y sed de Justicia Tengo hambre y voudaro un hogar Lévame a tu santo, Señor llévame a tu santo, santo,ished Llévate al lugar, Santísimo Por la sangre del don de Dios Llévate al lugar, Santísimo Tócame, limpia a mí, ven aquí 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 En causa de tu presencia, con cántico Venimos ante ti, con cántico Sólo tú, eres signo de adoración Sólo tú, eres signo de aclamación Sólo tú, sólo tú, sólo tú eres santo y digno Sólo tú, sólo tú, sólo tú, Señor Eres digno de adoración Tócame, limpia a mí, ven aquí Tócame, limpia a mí, ven aquí ¡Gracias! ¡Gracias!